¡Suscríbete! 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 ¿De dónde voy? ¿De dónde estoy? ¿Qué si me vieron llegando con alguien? Hoy murmuren, yo sé quién soy Yo no le debo nada a nadie Ay, no me interesa, yo tengo dinero Ando a la noche y hago lo que quiero Me lo propuse tranquila, no vuelvo a llorar Y ando sola y suelta No quiero nada No caigo de vuelta No vuelvo a llorar Vuelvo tarde, no le temo a la oscuridad Y ando sola y suelta No quiero nada No caigo de vuelta No vuelvo a llorar Vuelvo tarde, no le temo a la oscuridad La oscuridad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!